No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Por la brillita se me cuida Pero llamo cuando quieres que te dejes la cama atendida Los bellaqueos no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Yo pon la cama que ya pongo el ripi Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana mirando la city Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuánto tiempo malgastaste Intentando algo serio Ya sé que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te envisaste Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me ha borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Son amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete desnuda con mi ser, te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me ha borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Bebé Mira la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga Esta noche no le bajes Esta noche no le bajes Porque esta noche no le bajes Y porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mama, te voy a dar la permanencia Esa es totito en la eminencia Poderle tengo licencia desde que fuimos a Florencia Te puso más bicha, pero no pierdes la esencia No, no, de Carola, no, 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 anda sola No, 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 le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piquete me mola, yo soy fan de esa cocola Me la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos pego el mar, mami, llévame en tu bola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga, esta noche no le bajes Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Mejor le pido a Dios que me cuide Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, vende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolvié, me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Me vais a los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y darle una reservita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero, baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta Y el sol supuesta Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Haya vuelto a nacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!